aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio, las emisoras democracia M y ex FM presentan la revista de opinión democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacer el primero de esto de Buenadalba. Este Ecuador amazónico, desde siempre y vaciar el primero. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sin admiranarse! ¡Sin admiranarse! Nos maquillaron los datos, se nos llevaron todos. La revista de opinión democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inauguramos, muy buenos días a todos. Buenos días, señoras y señores, la falta de un poquito de práctica, ¿No? Pero ya estamos tomando nuevamente brillos, fuerza, estilo, y muchísimas gracias por la permanente consulta a mis familiares y a mis compañeros, que son a poco menester. Pues no, me tomé unos días para descansar, estaba muy fatigado, y ustedes vieron, compañeros, que tuve un incidente producto de la fatiga del trabajo. Hemos estado a ritmo corrido un poco más de dos años sin parar. Y entonces, tomarse unos días es bueno. Viajo en la próxima semana a una, a un seminario, se puede decir, tecnológico, en la capital colombiana, no me demoraré muchos días, apenas son dos, tres días, y estaré de vuelta. Pero ustedes tienen un, un premio. La feliz, exitosa, y profunda conducción, digo profunda, por el alto conocimiento en todas las temáticas que exhibe nuestro compañero. Así es que, a él y a todos ustedes, muchas gracias por haberme no hecho sentir ante la audiencia incomodidades de ninguna naturaleza. Francisco Rocha ha servido a la causa nacional de forma espléndida, como nos gusta en esta estación de radio. Aquí nadie es indispensable, ventajosamente, ni en radio, ni en televisión. Todo el mundo somos sujetos de una revisión especialmente del público. Y bueno, con todo y eso, muchas gracias, no obstante, por la preocupación que han exhibido algunas familias, algunos ciudadanos. Todo está bien, como me pueden advertir mis invitados de excepción, como siempre. Jaime carrera, el director del observatorio fiscal, el académico José Hidalgo Payárez, además, presidente de Cordes. La pesada carga de las empresas públicas es mi primer temática, como para pasar revista a un sinnúmero de elementos que han construido una plataforma de preocupaciones nacionales en materia política y en materia de política económica y financiera, que es lo que más nos debe este momento acercarnos a todos en términos de preocupación y de saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Yo, por ejemplo, pienso que Gabriela Calderón, que es una columnista de gran significación de un diario guayaquileño, tiene toda, absolutamente toda la razón de mostrarse preocupados o preocupada, perdón, sobre el momento económico. Ella elaboró un contenido muy importante en la necesidad de ejercitar una apertura financiera. La dolarización, más bien, en dolarización, ¿no? Seguimos teniendo tasas de interés muy por encima de las tasas internacionales. Imagínense ustedes, con qué cara, ¿no? Qué cara más bonita que tenemos que podemos nosotros subir nuestras tasas de interés, señores banqueros, a niveles más altos que en el resto del continente y del mundo. Ustedes tienen la palabra, hay necesidad de formular un comunicado explicativo, en mi opinión. Sucede que la tasa de interés está determinada por factores adicionales a la ausencia de un riesgo cambiario. Estas también reflejan nuestra falta de integración al sistema financiero internacional. Se dice que el Ecuador no es atractivo porque es un mercado muy pequeño. Bueno, lo mismo podrían decir, dice la columnista Gabriela Calderón, los países como aquí cerquita Panamá, ¿no? De hace un tiempo también economía dolarizada íntegramente. Y en el éxito asiático Hong Kong también es un pedacito de suelo. Pero vayan a ver ustedes el gran movimiento financiero que ella representa. Un sistema financiero no nacional. Hong Kong tiene un sistema financiero de carácter internacional. Gabriela Calderón con nosotros para que nos desarrolle su pensamiento de apertura financiera, que es lo que más nos conviene, por dónde se comienza aquello, con la más cordial bienvenida a sus escuchas en este estudio, que le saludan también muy cordialmente, ya lo harán en términos personales. Aquí está Jaime Carrera del Observatorio Fiscal Gabriela y José Hidalgo Payares de Cordes. Así es que, con tertulios, a escuchar a Gabriela Calderón, que está en línea telefónica. Apertura financiera, ¿cómo la ve usted? Hay una barrera legal del tamaño de una catedral, dice usted, llamado Código Orgánico Monetario y Financiero, y un zombie llamado Banco Central del Ecuador. Explícanos esto, Gabriela, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Saludos, Jaime, saludos a todos los presentes. Lo que sucede es que, lamentablemente, nosotros estamos sentados encima de una gran oportunidad desde que dolarizamos y no la hemos explotado. Realmente, uno puede, digamos, tener cierta política beneficiosa y no complementarla con otras políticas que nos beneficiarían y que nos, digamos, librarían de ciertos fantasmas con los cuales han justificado una serie de nuevas barreras legales a los flujos de capitales y a la integración del sistema financiero con el resto del mundo, como, por ejemplo, la ausencia de un prestamista de última instancia. Realmente, nuestro Banco Central ya no puede prestar esa función porque no es un instituto emisor, ni creo que se pretende que lo vuelva a hacer, y realmente, ¿para qué? Si la verdad es que nos hemos beneficiado del periodo más largo en nuestra historia de estabilidad monetaria sin que el Banco Central sea instituto emisor. Para la década de los setenta, Panamá lucía más o menos en una situación como la que gestó nuestra autodolarización, Gabrielita. Claro, sí, había, había, creo que veintitrés bancos es lo que tengo en el artículo, yo estaba revisando la historia de la reforma financiera de ellos, ellos la implementan en el ciento setenta, lo interesante que no está en el artículo es que esto se combina con una larga tradición en Panamá de, bueno, estaban realizados desde mil novecientos cuatro, aparte, ellos tenían un sistema tributario territorial, es decir, la renta generada fuera de Panamá no se tributa en Panamá. Esto es algo que ha sido muy criticado porque le dicen paraíso fiscal, hay personas que cuando uno hace, uno habla de apertura financiera y habla de las necesarias reformas tributarias para que esto se cumpla, dicen, ah, ustedes lo que quieren es convertir esto en un paraíso fiscal, pero bueno, realmente yo no me preocupo por el trabajo de las autoridades tributarias de otros países, yo creo que eso le debería preocupar a los contribuyentes o a los administradores de otros países. Nosotros lo que nos debemos de preocupar es por lo que nos conviene a nosotros, cómo lograr un nivel mayor de prosperidad, y eso se logra con un acceso al capital más bajo, y las barreras a los flujos de capitales, al igual que las barreras comerciales, encarecen artificialmente los servicios, en este caso servicios financieros, y reducen las opciones disponibles a los consumidores. Usted cree que hay una barrera legal, se refiere al código orgánico, monetario y financiero, y que hay además un zombie llamado Banco Central del Ecuador. ¿Por qué le compara como, o lo considera usted un zombie, un huracanazo que bota bocanadas de una energía que no es tan buena para el acceso financiero a nuestro país, el acceso de capitales, de interesados en, digamos, introducirse en nuestro escenario, en nuestra realidad económica y financiera? La existencia del Banco Central también es causante. ¿Por qué lado tenga la bondad, Gabriela? Bueno, sucede que en una economía valorizada realmente no hay necesidad de tener un Banco Central, al menos en el sentido tradicional, porque no emite moneda y tampoco sirve como prestamista de última instancia. Aún así, el Banco Central se ha pasado ocupado tratando de buscar qué hacer, y por eso tienen, la última vez que chequeé más de 800 empleados públicos, y no obstante de que se hubieran podido dedicar a otras cosas que sí hacían bien, como los estudios económicos, en la última década eso como que se abandonó esa función, y en cambio se empezaron a buscar otras cosas que hacer, que son muy contraproducentes para el sistema financiero. Buscar plata para gasto corriente de los gobiernos. Exactamente, se convirtieron en la caja chica del gobierno central con eso de que ellos iban a gestionar mejor que los bancos la liquidez del sistema financiero, lo que hicieron fue realmente gestionar la liquidez del gobierno central. Entonces, afortunadamente parece que hay la intención de que eso ya no vaya más, esperemos que así sea, pero realmente la existencia del Banco Central en un país como el Ecuador, que tiene una institucionalidad tan frágil, es un peligro latente de que algún día algún político quisiera volver a convertirlo en un instituto emisor que ejerza política monetaria. ¿Qué le está haciendo falta ahora a la consulta en paralelo? Es para Jaime Carrera, con un sistema financiero y bancario, desde el Observatorio Fiscal, esta pregunta que tiene otra connotación, pero que usted la entiende a plenitud, porque es un economista realizado en experiencias. Jaime, el tener un sistema financiero abierto a todo el mundo, le ha hecho bien a Panamá. ¿Aquí no creo que tenemos esa cualidad o sí? Buenos días, Gonzalo, gracias a la invitación, buen día a la audiencia, un gusto estar con Gabriela y con José. Gonzalo, hay que partir de la visión del Ecuador hacia el futuro. ¿Qué quiere el Ecuador? Yo creo que el Ecuador este rato no sabe lo que quiere, ni cuál es su estrategia de desarrollo. Y una de las estrategias... ¿Cuáles deberían ser las señales para saber qué quiere el Ecuador? Primero, un plan económico que responda a esa estrategia, y no existe en el Ecuador un plan económico. Hay medidas aisladas que en muchos casos no, hasta son contraproducentes, pero no hay un plan que le diga, este es del norte del Ecuador bajo esta visión. Y ese es un gran problema para el país, porque yo estoy de acuerdo con mucho lo que ha dicho Gabriela. El Ecuador no ha aprovechado en su real dimensión un sistema dolarizado, que además es un sistema que le ha dado estabilidad económica al país, y que es muy propio para países desordenados desordenados como el Ecuador. Le exige disciplina fiscal, la dolarización le exige eficiencia, no hay el riesgo de las devaluaciones, y eso es lo que el Ecuador debía haber aprovechado, no lo hizo, y debe aprovecharlo en el futuro. Ahora bien, este sistema dolarizado, que tiene muchas ventajas, que impone disciplinas, y que exige un norte claro, le exige también al país mucha productividad y competitividad, y un ajuste de precios en toda la economía, en toda la economía, acorde con el sistema dolarizado. Y eso es todavía lo que el Ecuador no entiende y no termina de adaptarse. Precios en cuanto a tasas de interés, precios en cuanto a bienes y servicios. El Ecuador se acostumbró a tener, por ejemplo, en el sector empresarial ganancias como que se estuviera emitiendo sucre, ganancias del 20, 30% en dólares, y todavía eso no se mide en el país. Para poner un ejemplo, no voy a citar la marca, pero una Big Macro, que es un sándwichcito de esos que costaba hace ocho días 99 centavos de un dólar. Hace ocho días, por una eventualidad, fuimos a comprarla, y le costaba un dólar 25. Entonces, 25 centavos de dólar, de aumento en un dólar, significa 25%. O usted ve, por ejemplo, en unas farmacias, 20% de descuento en dólar, 15% de descuento en dólar. Quiere decir que si hay 20% de descuento, ¿cuál es el margen de ganancia? Debe ser de un 35 a 40, ¿no? En una economía dolarizada, con una inflación, que no es inflación este rato, sino también de inflación. No, no, no hemos destruido oligopolios. Entonces, el tema es de productividad. Pero esta pregunta que le formulo, ¿tiene sentido? Tiene sentido, sí, y además... Hay un solo dueño, prácticamente, o dos, de la zona farmacológica de nuestro país. Sí, y eso se da en muchas áreas. Además, lo que no ha logrado el Ecuador es realmente avanzar en productividad y competitividad. Correcto. Entonces, tenemos precios, precios elevados en dólares, que para bajar esos costos no se ha hecho nada en productividad y en competitividad. Y algunas empresas, para mantener sus márgenes de ganancia, como son monopolios, en lugar de trabajar en bajar costos de productividad, lo que hacen es subir precios en dólares. Entonces, toda la economía, en este nuevo ciclo de escasez, de liquidez y de una serie de aspectos de escasez general de la economía, tiene que todo en conjunto adaptarse a su nueva realidad y ajustar precios en función de rebaja de costos, de mejor productividad y competitividad. Todos los precios, Gonzalo, en la economía están por readaptarse a una nueva realidad de liquidez. Y, pero, el paraguas fundamental en la conducción económica, es la visión del país hacia el futuro y qué es lo que, y saber qué mismo es lo que, lo que el Ecuador tiene como norte en una economía dolarizada que tiene muchas exigencias. Ahora, lo que dice la economista Gabriela Calderón de Burgos, señor economista José Hidalgo Payares de Cordes, dice que las barreras de, a los flujos de capitales desencarecen artificialmente el costo del capital y reducen prácticamente las opciones disponibles a los clientes actuales y potenciales del sistema financiero. Consideremos los beneficios de un sistema sin barreras a los flujos de capitales y con una regulación financiera mínima. Este es el caso, por ejemplo, de Panamá. ¿Por qué no hemos logrado imitar Panamá hasta 1970? Tenía, perdón, tenía un sistema financiero que lucía prácticamente igual al ecuatoriano. Por ejemplo, tenía 23 bancos. Los ecuatorianos tenemos hoy 24 privados y tres estatales. Hoy Panamá tiene 74 bancos privados, la mayoría extranjeros, y dos de carácter estatal o oficial. Al tener un sistema financiero abierto al mundo, la economía panameña no depende de sus ahorros internos para conceder créditos, porque se beneficia de la captación de ahorros del resto del mundo, cuando escasean los propios. Es el momento, este momento, esta coyuntura, precisamente es esa. No hay ahorro interno, me da la impresión, porque todo el mundo está a la expectativa, tiene la plata en el exterior o busca sacarla de alguna manera, porque no sabe qué va a pasar. Peor si el segundo vocero, el más importante en temas de economía gubernamental o de concepción económica del gobierno, dice, ya no es tiempo de buscar el dinero, el que se robaron los primos hermanos, pues no, quieran o no son primos hermanos los anteriores a los actuales. Ya no es tiempo de enfocarnos en eso. No en lo que nos dejó Correa. Ahora hay que enfocarnos en lo nuestro. Suena bien, pero la recuperación del dinero debe ser un tema muy largo, dice él. Podría ser o resultar un tema extremadamente extenso. Entonces, más bien preocupémonos del momento, dice, no sé, pero esto produce una desazón, digamos, en los otros inversionistas que quieren acudir con sus empeños y sus platas a salvar el momento económico del país y a darle otro carácter, otro impulso, otra confianza, digamos, en el país y en la economía del país. ¿Por qué no me vengan con cosas? Cuando se cree en la confianza, se está creyendo en el país. Esta es la circunstancia. Como para que usted dialogue con Gabriela, usted fuera tan amable en darnos su general opinión. Gabriela Calderón de Burgos está escuchándole y aquí a su lado, Jaime Carrera. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Buenos días. Bienvenido, colonista. Jaime, también un gusto compartir esta conversación con Gabriela. A ver si se han tratado algunos temas. El último que usted mencionó respecto a la situación del crecimiento del ahorro interno es un tema que tenemos que tener bastante en consideración porque desde hace algunos meses el crecimiento de los depósitos de los bancos privados es muy inferior al crecimiento de los créditos que vienen otorgando esos mismos bancos privados. Evidentemente en años de baja demanda de crédito, sobre todo 2016, los bancos estuvieron o acumularon grandes cantidades de liquidez y eso les generó tener indicadores de liquidez por encima de lo recomendable porque finalmente si los bancos tienen todo en la caja no generan rentabilidad porque la rentabilidad de los bancos se genera cuando prestan el dinero que captan. Pero ya van varios meses consecutivos en los cuales el crecimiento de la cartera supera por mucho el crecimiento de los depósitos. El indicador de liquidez ha caído a niveles ya habituales y no puede seguir bajando mucho más y eso es otro otro factor que habría que tomar en consideración que usted bien ha leído en el artículo de Gabriela el tema de que en un país con un sistema financiero abierto al mundo existe la posibilidad de la casa de que la casa matriz de los bancos extranjeros otorgue liquidez a sus sucursales en ese país si es que los ahorros internos no son no son suficientes. En realidad lo que viene pasando en el Ecuador entonces ya teniendo claro que en los próximos meses lo esperable es que el crédito que otorgan los bancos tiende a tienda perdón a desacelerarse entonces por qué el Ecuador no puede tener tantos bancos como Panamá y esto es porque más allá del del tema del tamaño del mercado que en realidad puede puede resultar secundario es la sobre regulación a la que estado sometido ese sector puntualmente porque si bien en los últimos años sobre todo durante el correísmo hubo una sobre regulación de la actividad económica en general me parece que el sector financiero en particular estuvo llegó a niveles excesivos incluso se quería el gobierno quiso tener más allá de poder fijar las tasas de interés los costos de los servicios que prestan los bancos también quiso inmiscuirse por ejemplo en los sueldos que pueden ganar los altos funcionarios entonces con con un sector financiero tan expuesto a que la autoridad económica cuando lo viniera en gana pudiera cambiar las tasas de interés los costos de los servicios financieros entonces es un país que resulta en realidad muy poco atractivo para el sector financiero para que otros bancos del exterior vengan a participar en el Ecuador y por lo tanto una una solución no no obviamente no fácil pero el camino a seguir por ese lado sería justamente ir disminuyendo la la regulación excesiva porque obviamente el sector financiero es un sector que tiene que estar bien regulado pero no excesivamente regulado y por lo tanto hacer del Ecuador un destino más atractivo para los bancos extranjeros sabiendo que igual hay otros factores que también inciden como el riesgo país que finalmente también determina en buena parte el costo de financiamiento y por otro lado también Jaime habló de un tema muy importante que es el de la competitividad que de hecho en mi opinión es en la actualidad más allá del tema fiscal que de cierto modo ya se viene combatiendo aunque con recortes demasiado puntualizados o demasiado enfocados en el gasto de capital y no en el gasto corriente es el principal problema de la economía ecuatoriana no sólo porque representa un desincentivo para que el sector privado invierta localmente sino también porque está generando presiones enormes sobre la balanza de pagos es decir cuando un país no es competitivo cuando producir acá es más caro que producir en los países en los países vecinos los consumidores tenemos incentivos para por ejemplo irnos de compras hay piales porque ahí es más barato hacer las compras de supermercado de ropa y demás y los importadores tienen más incentivos para traer productos de afuera que para producirlos localmente los empresarios perdón y eso está generando una presión enorme sobre la balanza de pagos que también se viene traduciendo en una caída sostenida de las reservas internacionales del banco central ayer el banco central no hay oferta productiva nacional hay hay oferta productiva pero dada la pérdida de competitividad de los últimos años que no se explica solamente por la apreciación del dólar sino también por medidas de política interna que encarecieron los costos de producción en el ecuador esa oferta tiene grandes dificultades para colocarse en los mercados externos y por eso es que vemos que más allá de lo que pase con el petróleo las exportaciones no petroleras sobre todo las que tienen algún valor agregado se han mantenido prácticamente estancadas en los últimos años y como decía esta presión sobre la balanza de pagos está generando una caída de las reservas ayer el banco central publicó que al 21 de septiembre las reservas estaban en 2300 millones que es un nivel bastante bajo similar al que se vio justo antes de la última emisión de bonos por 3000 millones y este si es un factor de preocupación que además y perdón si es que simplemente me extiendo en esto porque no tranquilo leí un tuit de un ex ministro de finanzas de fausto herrera mencionando justamente el tema de las reservas como si ellos no tuvieran nada que ver en lo que está pasando ahora con las reservas la caída de las reservas en primer en primer lugar es culpa justamente de esta pérdida de competitividad que en buena parte se debió a las medidas que ellos tomaron para encarecer el sector productivo por otro lado durante la gestión de herrera de patricio ribera de diego martínez como bien señalaba gabriela el banco central fue la caja chica del gobierno pero no fue la caja chica como se pensaba de que prestaba los dineros de las reservas el banco central prácticamente estaba emitiendo dinero así sin respaldo en dólares y eso generó una presión enorme sobre la balanza de pagos porque obviamente ese dinero entró el sistema financiero a su vez se convirtió en crédito este en términos penales incluso caballeros deberían estar detenidos no pues se tomaron plata ajena al menos en términos económicos lo que hicieron fue fue una una barbaridad entonces que ahora herrera hable de la situación de las reservas como si su gestión no tuviera nada que ver en lo que está pasando ahora porque se siente totalmente inocente de lo que está pasando realmente genera genera indignación pero bueno en ese sentido incluso por el tema de las reservas si sería interesante tener un sistema financiero más atractivo para los capitales del exterior porque podría ser otra fuente de ingreso de divisas del ecuador es decir que las que los bancos matrices en estados unidos en reino unido no sé donde estén ubicados los bancos puedan inyectar recursos del ecuador para prestar localmente cuando los depósitos como está ocurriendo en la actualidad crecen a una tasa muy baja o incluso pueden empezar a decrecer que quiere demostrarnos de gabriela cuando usted afirma que panamá siendo un mercado naturalmente más pequeño que el ecuatoriano población cuatro millones de habitantes versus 16 6 millones de habitantes de ecuador y casi triplica la cantidad de depósitos de nuestro sistema financiero que llegan a tan solo veintiocho mil quinientos millones de dólares es decir un veintiocho por ciento del producto interno bruto del pif asimismo la cartera de crédito del del sistema financiero panameño casi triplica la del ecuatoriano que llega a veintiséis mil seiscientos millones veinticinco coma ocho por ciento podemos ver que tanto en cifras brutas como en relación al pif el sistema panameño supera con creces al ecuatoriano y otra ventaja de esta apertura que nos hace usted anotar es que le ha permitido a panamá beneficiarse de las matrices de los bancos extranjeros como prestamistas de última instancia esto le ha dado mayor estabilidad al sistema al sistema bancario es de es debido a que es debido a esto que los bancos de panamá no mantienen reservas bancarias tan elevadas como los bancos del ecuador y esto a su vez contribuye a que las tasas de interés sean mucho más bajas sean mucho más bajas dicho esto el gobierno no debe revisar las tasas de interés debe descartar el modelo financiero cerrado y adoptar una integración financiera al estilo panameño entonces sin eso y las remisiones de la cámara de comercio de quito creo que las cosas se arreglarían de otra manera es decir los métodos no sé qué opinión usted no están tan adecuados que digamos las que sugieren algunos empresarios que están dominando este momento el que hacer económico visitan mucho el palacio de gobierno conversan con dos o tres personas y logran sus propósitos no están acertados en el diseño no sé que le parezca a la economista gabriela calderón bueno yo estoy de acuerdo con jose que el gran problema de la economía sigue sin abordarse y eso tiene que ver con verdaderos cortes al gasto corriente que es algo que también lo ha repetido muchas veces hay me carrera durante la última década lo que sucede es que ese problema digamos va a persistir incluso si es que se realiza una reforma de apertura financiera que igual nos beneficiaría a todos el problema es que en el estatus quo actual digamos en la necesidad la tosudez de la clase política en el poder ajustarse los cinturones cosa que ya ha venido haciendo el resto de la sociedad durante los últimos más de dos años hace que la economía se mantenga en digamos en una recuperación que no termina de despegar entonces en el último año se ve que se han perdido ciento sesenta y dos mil empleos por y eso es el brutal ajuste que se ha dado por el lado del sector privado porque porque se lian ajustarse en el sector público entonces vienen y dicen pero es que no podemos poner a gente en la calle por eso no podemos siempre salen a decir que no van a despedir empleados públicos bueno cada que no se despide un empleado público se está despidiendo un empleado en el sector privado y yo les pregunto a la gente dónde producirá más o se justificará más un empleado porque el ajuste se da querramos o no por alguna parte es decir si no se ajusta por el sector público se va a endosar el ajuste por el sector privado y como como entonces ya como entonces ya gabriela porque lo que pasa los privados cuentas las cuentas al final del día se tienen que pagar alguien tiene que pagar esta resaca ocho chaqui como le quieran llamar y si no lo quieren pagar por el lado del sector si no quieren reventar la burbuja del sector público porque eso es lo que se infló durante una década entonces estuvo bien por ello tiene que claro entonces el costo lo tiene que seguir cargando el resto de la sociedad y por eso es que el resto de la sociedad no termina de recuperarse y parece que nos encaminamos más bien a una recesión de doble pico más o menos como lo que sucede lo que se hablaba se discutía hace algunos años en eeuu porque no terminamos de atacar el núcleo del problema afortunadamente estamos dolarizados y no nos pasa lo que le pasa argentina porque no hay ese conducto de contagio entre las finanzas públicas y el sistema financiero del resto de la economía eso podría haberse creado con estas operaciones cuestionables que ustedes han mencionado del banco central y de hecho yo creo que el banco central fue el principal culpable de la digamos de la caída de la liquidez en el sistema financiero que se discutía hace un año porque como los banqueros sabían que las reservas que depositaban en el central el banco central se daba la media vuelta y se la prestaba al gobierno ellos lo que hacían era reconstituir las reservas que ellos tenían en caja y fuera del país en un mayor nivel que lo hubieran hecho de otra manera de esta manera ejercieron otra presión más al alza sobre las tasas de interés entonces qué es lo que necesitamos nosotros bueno primero dar retro en todas las cosas que se implementaron para el sistema financiero desde el año 2008 porque la valorización funcionaba bien sin ningún problema hasta 2008 sin que le metieran todas esas regulaciones que dice que necesitaban para protegerla esto quiere decir eliminar todas las obligaciones de repatriación eliminar todas esas resoluciones de la junta monetaria de regulación política de política monetaria que exigían un coeficiente de liquidez mínima en el sistema financiero nacional también eliminar el impuesto a la salida de divisas que debería llamarse impuesto a la entrada de divisas también habría que por ejemplo eliminar esa obligación de depositar liquidez en el central también habría que otra cosa que es importante que es percibido por las empresas extranjeras como un impuesto es el reparto de utilidades y yo entiendo que eso es para otra discusión es una vaca sagrada mitificada que se cree que beneficia a una gran a un gran universo de trabajadores cuando realmente es un selecto grupo minoritario y realmente hay formas inteligentes de hacerlo políticamente viable pero si no se hace la reforma por el lado tributario la reforma por el lado laboral de muy poco van a servir el que se arregle el también la legislación el que tiene que ver con la regulación financiera pero al final del día esto es algo que se puede hacer sin dejar de hacer las tareas pendientes por el lado del ajuste fiscal cosa que no es que lo tenemos que hacer porque estamos dolarizados porque ojo argentina no está dolarizado y también está en la obligación de hacer un ajuste fiscal no creo que si tuviéramos moneda nacional fuese más fácil ahora le pregunta un periodista es tiempo de virar ya de pasar la página digamos de todo lo que hemos estado estamos haciendo le preguntan a eduardo jurado la periodista de expreso de guayaquil la más lista en materia económica sar españa digo lista en el sentido de que le gusta a ella mucho ejercitar sus tareas de investigación en esta área tan linda que es la economía ahora el tiempo es tiempo de para de virar ya la página de pasar de página la contestación es la siguiente si todavía hay mucho que sanear el tema es complejo pero estamos cada vez más enfocándonos en lo nuevo en las buenas noticias en lo que tenemos que hacer para dejar creciendo a buen ritmo al país esto responde don eduardo jurado doctor ya que se sustenta esta apreciación como que no le preocupa a usted que las cosas que se han hecho no están completas sigan vigentes como problemáticas no sé que le parezca al economista calderón economista al oeste bueno yo yo creo que obviamente ellos no no quieren hablar de eso porque no quieren incurrir en el costo político de realizar el ajuste pero lamentablemente si no lo hacen ahora lo que están haciendo es lo mismo que correa patear la pelota para adelante ya o sea se está gobernando siempre pensando en lo que diga correa o sea parece que no sino que lo que pasa es que no digo que les preocupa no tener un plan exactamente hay mi carrera y efectivamente gonzalo pero a ver mirar el futuro mirar el futuro significaría en varias áreas ver cómo se crece la economía cómo se arregla el tema fiscal cómo se hace más competitiva ver en conjunto el problema del país pero y en ese conjunto miremos permítame hacer un una mirada al futuro gonzalo en el tema fiscal este rato para salir hasta diciembre se tuvo que vender se tuvo que tomar un préstamo de goldman sachs con garantía de mil doscientos millones de bonos a cuatro años y con pagos de cada trimestre el capital de cada trimestre no sé cómo vamos a salir diciembre y hagamos la siguiente visión de futuro el año dos mil diecinueve hay que incluir pago del cuarenta por ciento de pensiones que es más de mil quinientos millones de dólares pago de deuda de bonos de de jubilados deuda de salud el dos mil diecinueve va a haber año de elecciones seccionales cómo va a salir el dos mil diecinueve el país va a tener que salir a los mercados a tratar de conseguir préstamos por por alrededor de nueve mil millones de dólares la pregunta la discusión del dos mil diecinueve va a ser va va en la dirección correcta en estabilización de las cuentas públicas se va a conseguir ese dinero los prestamistas en dos mil diecinueve se van a poner a pensar nos van a pagar los bonos de dos mil veinte que son mil quinientos millones de dólares 500 millones de dólares de goldman sachs en dos mil veinte esas inquietudes no se van a resolver fácilmente pero ellos tienen información al día pero hágame permítame seguir en la cadena en dos mil veinte ya es un año preelectoral no porque en dos mil veintiuno ya son nuevamente elecciones seguimos con las tensiones de financiamiento de estabilidad fiscal dos mil veintiuno nuevas elecciones se va a decir otro plan económico que hará el nuevo gobierno estarán las cuentas públicas arregladas el déficit fiscal se habrá subsanado el gobierno en dos mil veintiuno estará pensando en en que qué qué magnitud de déficit se ha esperado cuáles sus necesidades de financiamiento serán de ocho mil dólares ocho mil millones por lo menos luego el nuevo gobierno ya tiene a las puertas dos mil veintidós en dos mil veintidós hay que pagar dos mil millones de bonos soberanos entonces se estará pensando se pagará no se pagará cuáles son las necesidades de financiamiento luego dos mil veintitrés mil millones más dos mil veinticuatro dos mil millones más es decir gonzalo el el gobierno en este año ya este momento tiene que pensar que el ecuador está condenado en en décadas por estrés de financiamiento por estrés de estabilidad fiscal si es que el dos mil veinte el dos mil veinte el gobierno logra pagar los mil quinientos millones tendrá que colocar otros dos mil quinientos millones a a diez años a cinco años no se sabe esa es la receta es una cadena de endeudamiento pero esa es la receta del fondo monetario internacional que está acusado de que usa una receta única para todos los males no es que es un mal médico dice es que gonzalo esta no es receta esta es la realidad que tiene que enfrentar el país en los próximos años no igualarse en diez años sino en décadas porque para pagar un bono que se vence tendrá que endeudarse con otro bono a otros años y así sucesivamente entonces esta no es una receta lo que hay que ver es cómo se resuelve el país cómo resuelve el país este vía crucis de estrés fiscal de los de las próximas décadas ahí viene el tema entonces ahí viene el tema lo que usted cita el fondo monetario no no solamente el fondo sino las empresas públicas que representan la mayor carga siempre han representado pero en esta revolución ciudadana han sido fortalecidas fortalecidas de manera podríamos decir inorgánica podríamos decir de una manera este no sindérica con la realidad económica de la hacienda pública y han sido una cantidad de empresas infladas para mantener al partido de gobierno con números destacados de militancia en las áreas de 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 la de los empleos de la burocracia quiero decir a usted que le parece aquello que cuáles son los pecados de las empresas públicas de estos últimos diez años o once años el principal pecado gonzalo es que el estado en la concepción del estado jamás debe ser un estado empresarial ya el estado no 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 tiene que ser un estado empresario y la visión de los últimos once años hasta el año de este gobierno fue que todo dependa del estado todas las empresas privadas los que reciben bonos todo el mundo dependiendo del estado toda la actividad económica dependiendo del estado y en esa concepción se crearon un sinnúmero de empresas que lo que hacen es es consumir los impuestos que paga la gente para para sostener empresas que son inviables y que tienen pérdidas mire usted en las empresas públicas que este rato tiene el estado que son más de 20 hay 40 mil personas trabajando allí 40 mil personas y de esas 40 mil personas casi 11 mil son de las empresas petroleras y los sueldos de estas empresas públicas están entre dos mil trescientos mil quinientos tres mil dólares por persona mensuales y el estado para mantener estas sin el igual número de escritorios claro y porque se turnan en ocupar los escritorios le hablo sinceramente en la avenida amazonas tenemos cualquier cantidad de ejemplos y de gente que sale hasta que el otro trabaje o haga su modalidad de presencia es que por todo se crearon empresas gonzalo y gran parte del déficit es el modelo transferir a estas empresas y no solo tenemos que hablar de la revolución porque nos estamos enfocando solo en las empresas del gobierno central pero hay hay en los gobiernos seccionales hay doscientas veintiún empresas empresas de todo género hasta en universidades hay como dos empresas no entonces hay que ver el problema fiscal es tan serio que tiene que mirarse en conjunto en el sector público no financiero todos tienen que sujetarse a restricciones y dentro de estas restricciones está la masa salarial pública de la que forman parte muchas empresas públicas donde hay 40 mil emergentes mire usted que el gasto en salarios del sector público de 10 mil millones de dólares en el presupuesto una vez que quitamos el pago de interés del gasto total significa el 50% del gasto primario mientras en el en el promedio de américa latina ese gasto no llega al 30% entonces el gasto el gasto el gasto en salarios inevitablemente tiene que reducirse ya mire usted gonzalo en estos meses el gobierno ha reducido la inversión pública de manera importante ya no tiene donde más y a pesar de eso tiene problemas de financiamiento severos que le obligaron a este préstamo de Goldman Sachs entonces no hay otra opción no hay leonino no hay leonino y no hay otra opción que ya reducir el gasto salarial el gasto empresarial y otro tipo de gastos acaban de publicar el bid un informe un estudio un libro del de de que trata sobre el gasto público no y en américa latina según ese estudio casi todas los países de américa latina tienen sobre gastos en gastos salariales y el el ecuador tendría que bajar ese gasto salarial en al menos dos puntos del PIB ya que hay que bajarlo realmente entonces si se quiere mirar en el futuro como usted lee esa esa entrevista a un funcionario de gobierno se tiene que enfrentar estos problemas ya y con mayor rigor porque si no el ecuador no va a poder no va a poder salir adelante y va a tener este estrés de financiamiento y de sostenibilidad fiscal durante durante décadas gonzalo durante muchos años y eso y eso es un óbice para la inversión es un óbice para el crecimiento de la economía porque ningún inversor va a prestarle al país ya invertir mientras no vea confianza y credibilidad en el manejo de las cuentas públicas y de la economía el resto es engañarse gonzalo y así vamos a estar en las discusiones de siempre con demandas políticas demandas sociales que el déficit no se cubre que no hay financiamiento que hay que la sostenibilidad fiscal no es adecuada y en ese baile vamos a estar como estuvimos las décadas anteriores esta realidad la vamos a reproducir nuevamente economista calderón señor economista jose hidalgo entonces qué podemos precisar respecto a cambios estratégicos porque a gusto de la torre también viene con el con el mismo guión pues no él fue director del del banco mundial durante mucho tiempo él vive la realidad de las percepciones que se vivían en nueva york y en washington y entonces a gusto perdón a gusto de la torre a gusto de la torre ve favorable los cambios económicos que ha impuesto el gobierno de lenín moreno abogado por el acercamiento al fondo abogado por un acercamiento más contundente más importante al fondo monetario internacional pero es repetir la misma película el recambio para esta coyuntura por dos donde podría inaugurarse les pregunto a los dos economistas calderón e hidalgo economista tenga la bondad bueno yo creo que ir al fondo monetario internacional como suele suceder y argentina y grecia son los ejemplos mis ejemplos favoritos y de muchas personas es que estos acuerdos con ciertas condiciones lo que hacen es proveer financiamiento financiamiento rápido y barato a gobiernos manirrotos que realmente no han querido hacer los ajustes y le dan oxígeno para que se ponga la urgencia de hacer esos ajustes macri fue un cumpliendo las condiciones macri fue asimismo especulativo desorganizado en el gasto no preveyeron no preveyó las cosas como se veía se venían y ahora pasó unos apuros terribles bueno lo que pasa es que no tenían plan igual que el gobierno de lenny moreno ellos pensaban que simplemente cambiando las caras ya la gente iba a tener confianza y los capitales iban a venir el ex ministro de argentina ricardo lópez murphy le preguntaron que qué opinaba del plan del gobierno de macri y su opinión era que él quisiera que haya un plan que dependiera menos de la buena suerte yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros aquí lo único que nos puede salvar con la estrategia actual es que de repente se dispara a esas alturas a la que nos estamos acostumbrando el precio del petróleo ya le escuchó usted tal vez no no pudo hacerlo a gusto de la torre que estuvo en la cadena tele amazonas decía esto economista gabrila decía esto a gusto hace contados instantes que también nos ha referido en entrevista en vivo a la cadena democracia en varias ocasiones no sé si ha reproducido nuevamente sus angustias por estos temas hay un proceso de de aires frescos en el ámbito político y el programa económico se monta encima de ese proceso siempre tienes la tentación de evaluar el proceso como si el vaso está medio lleno o si el vaso está medio vacío yo tengo la inclinación personal a pensar que el vaso está medio lleno se han dado cosas importantes si quieres simplemente toma en cuenta lo que se ha hecho sea el banco central ya no está a cargo del dinero electrónico el banco central tiene nuevamente la prohibición de dar crédito en el ámbito fiscal se eliminó el impuesto mínimo dentro del anticipo a la renta se redujeron ciertos impuestos que eran excesivos en la minería que es un sector muy importante se declaró un objetivo fiscal un poquito tal vez muy gradual pero se declaró un objetivo fiscal de llegar a equilibrio primario en 2021 la ley establece que una vez que se llegue a ese equilibrio primario habrá reglas nuevas para disciplinarle al fisco y el sentido de urgencia es muy importante porque cuando haces política pública importa pensar en los riesgos y yo creo que en las condiciones financieras globales el riesgo más grande que el Ecuador tiene es que le pase lo que le está pasando a Argentina pensemos en tres pilares de un programa económico razonable que el fondo apodería un programa es corrección fiscal la segunda parte es medidas estructurales para que se recupere la inversión y el crecimiento y el empleo y se reconfigure el aparato productivo del país hacia eso y tercera un conjunto de políticas sociales que protejan a los más vulnerables necesitamos yo creo que pensar en una reforma tributaria integral limpiar toda esta galimatía de tributos que tenemos y dejar un sistema más simple pero más robusto y eso es siempre difícil porque el tema de tributos es una pelea ¿Usted incrementaría el IVA por ejemplo? Sí, sin duda porque si yo reduzco el gasto corriente y quiero tener un sistema tributario fuerte el caballito de batalla del sistema tributario es el IVA y el IVA es un impuesto que tiene una gran ventaja que no te distorsiona la asignación de recursos para la producción porque está hecho de tal manera que no te distorsiona los incentivos y permite entonces que las decisiones de inversión y de producción sean hechas de manera racional entonces yo pensaría que el IVA es parte de una reforma tributaria importante a cambio de tener un IVA más fuerte yo eliminaría una serie de impuestos que son bastante distorsivos ¿Usted está de acuerdo economista respecto a esta sugerencia o digamos alternativa que plantea el señor economista Gusto de la Torre? ¿Está preguntando a mí o a José? ¿A usted economista? Sí, yo creo que a gusto de la Torre quizás olvida que han habido más o menos 30 reformas tributarias todas para subir impuestos durante la última década es decir, ya no va más, ya no fuimos al otro lado de la curva de la fer es decir, ya si nos suben más impuestos ya lo que van a hacer es desestimular la recaudación se puede subir impuestos y recaudar menos eso es una posibilidad, está en los libros de texto de economía y yo creo que ya nosotros pasamos... ¿Cómo es eso? Perdón, háganos entender, ¿cómo es eso? Lo que está en textos de economía experiencias practicadas Hay lo que se llama la curva de Laffer que se le ocurrió al economista Arthur Laffer él cuenta que en una servilleta él la dibujó y él decía que por encima de cierto nivel de tasa efectiva de impuestos se desestimula la actividad económica a tal nivel que se termina recaudando menos porque el gobierno recauda si es que hay actividad económica y recaudará más si es que hay más movimiento, ¿verdad? Pero lo que pasa es que llega a cierto punto que suben los impuestos que ya, digamos, en lugar de, digamos, estimular la actividad económica y recaudar más, termina recaudando menos porque ya cada vez hay menos transacciones que se están realizando sobre las cuales se puede tributar Entonces lo que pasa en Ecuador es que no hay un problema de ingresos hay que tener claro que el impuesto se puede cuadrar por el lado de los ingresos fiscales o por el lado de las reducciones del gasto El economista de Harvard, Alberto Alesina un economista italiano publicó en octubre del año pasado un estudio que analiza más de 100 planes de ajuste fiscal entre 1980 y 2014 y su conclusión es que los ajustes enfocados en reducciones del gasto son más estimulantes para el crecimiento económico que aquellos realizados por el lado de alzas de ingresos fiscales es decir, por alzas de impuestos Lo que dice Augusto de la Torre va muy en la línea con lo que suele recomendar el FMI El FMI es muy dado a recomendar alzas de impuestos porque también sucede que es muy cómodo porque la gente que trabaja en el FMI no paga impuestos de ninguna parte ellos están exentos de pagar impuestos Muy bueno para un vacile a gusto Este, pero pague los impuestos ¿En dónde paga usted los impuestos? A ver si le gusta cobrar a sus paisanos que vivimos por acá Pero esta manera de broma ¿Qué piensa Cordes? ¿Qué objetaría Cordes? Técnicamente A ver, Gonzalo, yo en esto sí discrepo con Gabriela Estoy de acuerdo en que no hay que aumentar los impuestos en el sentido de aumentar la presión tributaria es decir, la suma de los impuestos que recauda el fisco como porcentaje del PIB ¿Por qué es una activación productiva? Porque afecta finalmente a los incentivos porque puede afectar al aparato productivo pero sí creo que es necesario una mejor estructura tributaria Gabriela con toda razón ha mencionado la necesidad, por ejemplo de eliminar el impuesto a la salida de divisas que es un impuesto altamente distorsivo porque no, finalmente, y esto es lo que se ha criticado tanto del impuesto es un impuesto que sobre todo constituye un desincentivo para el ingreso de divisas al Ecuador Entonces, si es que teniendo en cuenta la situación fiscal que evidentemente hay que acelerar el recorte del gasto Augusto de la Torre mencionó tal vez él vea el vaso más lleno de lo que lo veo yo pero él mencionó que el ajuste tal vez es demasiado gradual Yo estoy convencido de que es demasiado gradual por ejemplo, esto se ve en medidas como la decisión de eliminar el subsidio únicamente a la gasolina super y no a la gasolina extra lo que va a tener un resultado fiscal mínimo si es que no es nulo y también la poca decisión para empezar a recortar lo que Jaime ha insistido tantas veces que es la nómina de sueldos y salarios en el presupuesto del Estado Yo creo en este sentido que más da de que el recorte del gasto fiscal se acelere y creo que es algo en lo cual un acuerdo con el fondo podría incluso servir porque no me parece que la recomendación del fondo se va a limitar a aumentar impuestos realmente si es que uno se fija en lo que pasó en Argentina que en primer lugar los problemas de Argentina empezaron muchísimo antes del acuerdo con el Fondo Monetario es decir, Macri acudió al Fondo Monetario cuando ya había sufrido la primera corrida cambiaria en este año y ha acudido nuevamente para adelantar desembolsos como consecuencia de la segunda corrida pero hay que tomar en cuenta que en los primeros dos años de gobierno de Mauricio Macri el déficit fiscal del gobierno general que no se limita únicamente al gobierno central sino que también incluye empresas públicas de la seguridad social y demás aumentó frente a lo que se había registrado en el último año de Cristina Fernández de Kirchner y el déficit del presupuesto de la administración central en Argentina porque como usted sabe es un país federal ¿De alguna manera somos paralelos de Argentina? Somos paralelos en el sentido del exceso de gradualismo o sea, yo no creo que si bien Macri tomó algunas medidas como aumentar tarifas que habían permanecido congeladas en transporte público, gas, electricidad no fueron suficientes y por eso es que el déficit fiscal se mantuvo en niveles tan altos e insisto en que los problemas de Argentina entonces empezaron antes del acuerdo con el fondo y de hecho venían arrastrándose desde la administración anterior y creo que en el caso puntual del Ecuador el Ecuador tendría al menos tres grandes ventajas de acudir al fondo el primero es, en mi opinión que el fondo seguramente va a exigir un ajuste del gasto más acelerado más decidido de lo que estamos viendo hasta el momento es decir, y que no se limite únicamente al gasto de capital porque el informe que ha citado Jaime del BID menciona además que un recorte centrado exclusivamente en el gasto de capital afecta más a la actividad que un recorte centrado en el gasto corriente entonces, por un lado un acuerdo con el fondo podría ayudar a acelerar el recorte en el gasto fiscal por otro lado está el tema de las reservas internacionales es decir, las reservas del Banco Central me permito insistir están en dos mil trescientos millones seguramente el gobierno va a tener que salir en los próximos días con alguna nueva emisión porque este nivel de reservas no es sostenible en el largo plazo y un acuerdo con el fondo podría permitir acceder a recursos mientras se va solucionando el tema fiscal que finalmente alimenten a las reservas y por otro lado si es que lo que dice Augusto que tiene experiencia en este campo y les conoce al fondo conoce al Banco Mundial es que el fondo también exija otro tipo de reformas estructurales para el Ecuador y esto es algo que el gobierno anterior sobre todo y el actual también viene postergando y es por ejemplo una reforma en el campo laboral en el campo tributario que permita ir recuperando esta competitividad que hemos perdido en los últimos años que desalienta la inversión privada que genera presiones sobre la balanza de pagos entonces me parece obviamente que el fondo humanitario puede tener evidentemente un mal diagnóstico del país eso depende de la urgencia con la que un país vaya al fondo si es que el país llega a un nivel crítico y va al fondo a decirle necesito plata ya obviamente las medidas que sugiere el fondo o el diagnóstico que pueda hacer no van a ser tan precisos como si es que tú Martínez puede ser el expositor atinado o se necesitan refuerzos a ver yo obviamente yo participé me refiero al ministro de finanzas yo participé hace poco en un congreso organizado por Asobanca y Felabán en el que también expuso el ministro Martínez y a diferencia de sus antecesores obviamente tiene que vender una visión más optimista de lo que está pasando porque él confía en las medidas que está tomando sin mentirle a nadie pero no está mintiendo él por ejemplo respecto al tema de crecimiento ha dicho claramente que los ecuatorianos tenemos que estar conscientes de que el crecimiento económico en este año y muy probablemente en el siguiente va a ser muy bajo yo diría incluso que puede ser nulo en el próximo año pero me parece que sí ha presentado las cosas y está presentando ante los agentes económicos él es partidario de subir el IVA de lo que tengo entendido no he escuchado la opinión de él a ese respecto pero usted tiene la idea Jaime de que el ministro Martínez quiere subir el IVA y si no quiere subir estaría propenso a aceptar esto como exigencia del FMI para llegar al acuerdo para firmarlo y porque no hay otra manera según digamos el abanico de posibilidades que tenemos para poner las cuentas en orden los saldos a favor de una objetividad importante para este momento pero si es que subimos cuatro tres cinco puntos del IVA nos quedamos sin moreno y vienen las uñas largas así de simple el problema esencial no sé qué piensa Martínez en cuanto al IVA pero lo claro es que el Ecuador si no presenta un programa económico y un programa de sostenibilidad que sea creíble sólido y que genere confianza Gonzalo aquí van a haber eternos problemas de acceso al financiamiento eternos problemas de flujo de inversiones eternos problemas de crecimiento de la economía es fundamental un programa fiscal absolutamente serio y creíble y el Ecuador tiene que hacer lo que debe hacer no la mejora de ingresos es el tema de este momento porque ya estamos terminando ¿cuáles hay otras opciones para mejorarnos? subsidios a los combustibles Gonzalo los subsidios tienen que ser más agresivos en su reducción todos los países tienen que hacer lo que deben hacer vea este rato se ha mencionado mucho Argentina pero Costa Rica Costa Rica este año espera un déficit de cerca del 7% del PIB tiene una deuda del 50% está haciendo ajustes Costa Rica este rato y hay gente que está en las calles protestando por esos ajustes entonces aquí aquí el Ecuador aunque la gente proteste porque ningún ajuste es bienvenido para nadie eso le cuesta a alguien el Ecuador tiene que hacer lo que debe lo que debe hacer por las buenas o por las malas porque las cuentas le van a obligar a hacer y si no si el Ecuador sale por ejemplo a colocar bonos este rato al 10% lo que va a hacer es a debilitar más el futuro del país hasta cuando llega un momento en que esto estalla y le vuelvo a repetir Gonzalo lo que he dicho aquí después de la década de los 70's tuvimos 20 años 20 años de vaivenes ahora acabamos un petrolero tenemos otro ciclo de escasez si no entendemos que cueste lo que cueste aquí hay que hacer las cosas que se deben hacer estructuralmente vamos a tener muchos años de lo mismo hasta esperar en el futuro otra crisis no sé cuándo pero el Ecuador tiene que hacer lo que debe hacer con el costo que tenga que enfrentar usted acaba de decir se va a Moreno la sociedad tiene que madurar porque se acostumbró a vivir por encima de sus posibilidades y tiene que enfrentar la realidad por el bien del país no es que aquí los políticos protestan por todo los sindicatos protestan pero el pueblo resumen así su receta mire dicen el pueblo es pueblo y es la gran mayoría lamentable lamentablemente felizmente para otros sí sí se robaban pero hacían obras sí sí y con eso matan a cualquier esquema no pero matan a cualquier ideología sí sí además la mayoría está acostumbrada Gonzalo a vivir del Estado que el bono que las ventas del Estado se acostumbró a vivir del Estado se acostumbró a vender sus libertades y protegerlas a cargo del Estado y no enfrentar lo que debe enfrentar y ese es el aspecto cultural que hay que cambiar sino aquí Gonzalo vamos a tener décadas de problemas décadas Gabrielita usted termina el programa y muchas gracias por habernos acompañado economista Calderón muchas gracias por la invitación ¿no quiere decirnos algo de Yapa? de Yapa bueno sí la verdad es que concuerdo con Jaime la verdad es que tiene que ver con la responsabilidad individual nadie se quiere hacer cargo o sea hablan de una tímida eliminación de los subsidios y salta todo el mundo entonces realmente todos quieren recibir algo del Estado pero nadie quiere pagar la cuenta entonces eso no va a funcionar José bueno evidentemente el gobierno tiene que tomar medidas con costo político si es que no les asume el costo económico va a ser peor eso es lo que tiene que tener claro el gobierno que si no toma las medidas de corrección que tiene que tomar en la actualidad dentro de las cuales está un ajuste más decidido del gasto corriente si es que tomamos en cuenta el estrés de financiamiento que también ha expuesto Jaime en el momento en que las fuentes de financiamiento se sequen para el Ecuador porque uno conversa con los inversionistas internacionales y le pregunta ¿ustedes creen que hay espacio para que el Ecuador siga emitiendo bonos? y la respuesta es no es decir pueden conseguir eventualmente finalmente hasta Venezuela puede conseguir dinero obviamente pagando un interés que esté por las nubes pero si es que las fuentes de financiamiento se secan para el Ecuador y el gobierno no ha asumido hasta entonces la obligación de recortar el gasto en la medida necesaria entonces los costos no solo políticos sino también sociales y económicos van a ser mayores ¿cómo se llama el segundo líder venezolano? el verdadero el narco ¿perdón? Diosdado Cabello Diosdado Cabello él va a hacerles un préstamo va a hacerle un préstamo al estado dirigido por Maduro de sus ahorros señoras y señores muchas gracias por habernos atendido esta es la coyuntura económica en la cual tenemos que reflejar realidades y decir verdades Gonzalo Rosero